Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal Y el día de hoy tenemos a mi mejor equipo de la Holiday Cup Un equipo muy bueno que estaba tanteando Skarmory a Wiglethoff y Oxtaun No sabía si poner a Oxtaun o bien Marowak de Alora o Vigoroth como Switch Cambio que va buenísimo, Skarmory de Elite está muy bien ahí delante Y como closer a Wiglethoff, que si me queda dos escudos Básicamente le gana a todos los pokémones que están detrás Cambio rápidamente a Frostlass, tengo un Karantoña para poder quemarle alguno de los escudos Me imagino que va a ser el primero que va a poder escudar Si no esto es más que GG y está ganado desde aquí Tiene para poder llegar a dos alud antes de morir Puedo bajarme a ese Frostlass a punta de básicos Así que decido escudar para poder bajar todo lo que se pueda Porque ya sé que va a llegar un siguiente alud Tenía mucha energía farmeada, solamente necesita cinco básicos para poder llegar a un alud Y seis para poder tener un bola sombra Así que tengo a Oxtaun para poder farmear todo lo que se pueda Tengo casi un tajo cruzado y un tajo umbrío Puede entrar de nuevo con Lantur y esto pega bien Lantur necesita escudar todavía para poder llegar a un rayo Un hidrobomba puedo aguantarlo con la minimal Me va a dejar en rojo, pero sé que si me deja en rojo Lantur también está farmeable Así que puede entrar con Skarmory a poder farmear un pelín de más Y ya tenía un tajo umbrío antes de hacer el cambio Sé que puedo ganar, ya está muy bien tanteado Lo he hecho muchas veces Quien llega a ganar y llega a ganar Skarmory Podría haber lanzado un paja orzado Pero que pasa, podía entrar Lantur a poder farmearme Todo lo que se pueda y así poder tener un rayo o un hidrobomba Y esperar a que no me pueda ganar lo siampi Por eso que prefiero todavía lanzar el ataque aéreo Que siga farmeando, que siga lanzándome los ataques Y así quedarme con la mínima de vida Para poder lanzar mi ataque aéreo Y cuando entre Lantur con dos básicos me va a bajar Pero no va a llegar o hasta inclusive 3 Pero no va a llegar a poder tener un rayo Y como yo ya tenía a Ox aún con el tajo umbrío Puedo llegar a conectarlo y llevarnos este combate Por ello no lancé el pájaro osado Porque iba a estar en una muy mala posición Hasta en pierde este combate En este segundo combate vamos a tener de nuevo Skarmory y Elite vs Willitoff Acá si estamos en una muy buena posición Y me cambia rápidamente a Marawech de Lola Estamos siendo el algoritmo de Niantic Vamos a lanzar el tajo umbrío Que es súper eficaz por ser parte fantasma Ha demorado mucho poder lanzarme un ataque Así que esto es llamarada Por eso ha decidido escudarlo Y como ya estoy busteadito Todavía tengo para poder lanzar uno más Pero decide retirar el rival Porque ya no había nada más que hacer Uy no mal la posición Empezamos muy muy mal Elite puede ser bombafango Puede ser chispazo Lo puedo dejar pasar Y yo tengo mitad umbrío Para poder conectar el celo Antes de que pueda hacer el cambio Pero me hace el cambio rápidamente A Frostlass Un Pokémon de tipo fantasma Esto es súper eficaz Y tengo casi dos Para poder lanzarle Y acá si va a conectar el primer escudo Porque si no Va a tener una luz innecesaria Y sabe que esa luz Puede dolerme muchísimo Por eso que puedo llegar a escudar Aunque la pienso muy bien Si es que voy a hacerlo Porque todavía tengo atrás Para poder farmear con Skarmory Y así poder tener un ataque aéreo Para esa chancla O bien poder tener un pájaro asado Que es lo mejor Poder lanzar el pájaro asado Y después hacer el cambio A Wiglethoff Porque tengo dos escudos Y como closer Como les dije Wiglethoff se desempeña demasiado bien Le voy a quitar la mitad de vida Lo malo es que parte eléctrico Parte tierra Así que no es muy eficaz Y ahora si Entro con Wiglethoff Tiene a Oxtaun detrás Y no tiene nada más que hacer Que retirarse Entra Wiglethoff Versus Skarmory Saca mucho Wiglethoff De élite Es que está según P.E.P.O.C. En una muy buena posición Tiene ánfaros No me ha lanzado el puño trueno Así que se está yendo El todo por el todo Con el onda certera Que debe tener detrás No me imagino otro ataque Que pueda tener Ya que aparece mucho hielo Y por eso onda certera Es muy buena opción Llevarlo con ánfaros aquí Utilizo el escudo Porque si no esto era Súper eficaz Y hasta apunte de básicos Farmeable Listo Me ha costado un escudo Y me saca Wiglethoff Sabe que está en una muy buena posición Solamente voy a llegar A un tajo cruzado No voy a llegar a otro Con esa vida que tengo Si hubiese tenido Tan solo un pelín de más Para poder darle Con la energía Hubiese podido llegar Tengo Skarmory Tengo Wiglethoff Y tengo el ataque aéreo Él puede pensar De que ya no tengo Mucha energía farmeada Utiliza el escudo Perfecto Va a llegar un rayo hielo Yo puedo dejarlo pasar Porque todavía puedo farmear Un poco de más Antes de poder cambiar A mi Wiglethoff Y esperar a que su último Pokémon no pueda ser Un Wiglethoff Porque si no es más Y peor todavía Héroe de Skarmory Pájaro osado Le voy a quitar La mitad de vida Y así poder entrar Con Wiglethoff A poder ver Qué es lo que puede hacer Al menos Porque va a llegar A los ataques aéreos Mucho más rápido Lo mal es que tiene Esa parte a cero Si tan solo hubiese sido Volador hubiese estado En una mejor posición Primer ataque aéreo Lo voy a aguantar Y este segundo Ya tiene una segunda Farmeada 2 Y ya esto puede ser Un pájaro osado Así que no hay nada más Que ser Skarmory Puede entrar Pero solamente a morir Porque me quita Toda la vida Y ya se acabó A básicos No puede ser Tenía casi seguro De poder ganar esto Entra el nuevo Wiglethoff Tres veces que ha entrado Wiglethoff Por eso aparezco Con Skarmory Para poderme bajar A varios pokés Y si sale por ahí Algún tipo de hielo O si sale Dockstown Igual de elite Puede hacer un muy buen Desempeño Rayo hielo Ataque aéreo Está por demás De que puede escudar Aquí Al menos si escudo Yo estoy en una muy buena posición Pero no lo hace Entra Graveler Alola Tiene dos básicos Así que el tercero Ya es pedrada Y entro Con Skarmory Altera Chetos Chuladísima Porque Ataque aéreo No me va a llegar a matar Puedo guardarme todavía Los escudos Para poder tenerlo Con Skarmory Y poder enfrentarme Cara a cara Con ese Graveler Alola Porque ya a estas alturas Tiene un pedrada Con dos más Tiene un rock afilada Esto es pedrada Lo voy a dejar pasar Es innecesario Que puede escudar aquí Tengo un básico Todavía adicional Ni siquiera llegué a conectar De canantoña O el rayo hielo Ya básicos Esto es a básicos Estoy esperando solamente Busquearme Porque es último Pokémon Así que está obligado Poder escudar Tengo todavía Un tajo Un brío adicional Para poder conectar Es que también Con esos voltios Cambios Tres básicos Y ya cargo un pedrada Con cinco básicos Puede tener un rock afilada Su último escudo Para poder quemar El último cartucho Antes de poder morir Y justo Entro a busquearme No tiene nada más que hacer Que se respire No hay nada más que hacer Roca afilada Y un básico Era nada más Necesario Para poder llevarnos Estos combates Al menos un 4 a 1 Si en el anterior Hubiese sido mejor Hubiese estado fenomenal Ahora Para el día de mañana Y pasado Tenemos unos videazos Así que activar La campanita de notificaciones Que va a estar buenísimo Un saludazo Para Ángel Palma Y José Manuel Que compartieron Los videos anteriores Desde acá Un saludo enorme Crack Por haberlos compartido Me enviaron un screenshot De que compartieron Y así que les mando Sus saludazos Por aquí Salió The Gersby Ahora sale Galvántula O sea Estamos teniendo Los hard counter Directos De este equipo De cada uno De ellos Ya si el último Es su planta No tengo nada más Que hacer Porque de los 3 Ha sido hard counter Directos Menos mal Me gusté Así que ya estamos A la par normal Puedo lanzar el tajo Umbrio Esto le va a hacer Mucho daño Llego a escudarlo Ya he utilizado Sus dos escudos Y esto lo debo Dejar pasar Porque necesito Todavía poder tener Un escudo Para ver cuál es Su último Pokémon Porque todavía No lo he visto Entra Wigletoth Lo voy a bajar A punto de básicos No hay nada más Que hacer Ahora el último No, todavía no me muestra El último Si, el último Claro que si Eres carmol Y así que tengo A los 3 hard counter Directos De cada uno De los Pokémon Por eso decido Cambiar automáticamente Para poder recibir A ese ataque aéreo Y me quedo pegado Encima Me quedo pegado Y justo Entra de Gersby Puño fuego Lo bueno es que No tiene bonus Stab Y así puedo Aguantarlo Y ahora si Este pájaro usado Le va a quitar Toda la vida Le gané Los cianpi Para que pueda lanzar El siguiente puño fuego Y ahora si Ya puedo entrar A farmear Todo lo que se pueda Con Wigletoth Y ya tengo Un rayo hielo Existe Que pueda aguantar Todo lo que se pueda Y poder bajármelo A punte de básicos Y que no pueda llegar A uno adicional Este en rojo Todavía tengo la esperanza De poder ganar Después de haberme sacado Los 3 hard counter Directo Y poder ver De que gané Este combate Con un pixel de vida Esto ha sido Lo más hard counter Que he tenido De todos Que me hayan sacado De los 3 Te puedo aceptar Que me saquen de 2 Al menos Darme la chance En el último Pero me sacaron De los 3 Sale ahora Marowat de Alola Ya sabemos Lo que va a pasar Tajumbrío Y como lo he lanzado Primero es ahora hueso Para definitivamente Ya cuando tienen hueso Pal es casi nulo De que puedan tener Un llamarada detrás Cuando te lanzan Hueso pal es casi definitivo De que puedan tener Un hueso sombrío Ahí detrás Por eso estoy en una Muy buena posición Ahora si ya salió Wigglytuff No hay nada más que hacer Entre Skarmory Pienso si es que puedo Lanzar el pájaro usado Para poder deshacerme De una vez Pero sé que tiene Dos escudos Así que vamos por la segura Y lanzo el ataque aéreo Porque ya utilizó El primer escudo Llegó al siguiente ataque aéreo Y sé que no lo va a escudar Porque si no va a ser En una muy mala posición Y justo tira Big Tribble detrás Hoy pechitos Mala posición Se me lengua la traba Pero tengo Skarmory Para poder bajarme El apunte de básicos Menos mal Cambiar rápidamente Actúe rápido Porque si no iba a estar Quizás en una muy mala posición Y no iba a tener Lo necesario Para poder vencerlo Oxfam versus Skarmory Tanteadísimo Skarmory Gana esto así Llegué a bustearse Llegué a tener Un pixel de vida Va a llegar a otro Siguiente ataque aéreo Por eso va a lanzar El tajumbrío Lo voy a dejar pasar Porque sin escudos Igual puede ganarse esto Y ahora si Puede llegar a una adicional Antes de llegar a morir Por más de que se haya busteado Tengo el pixel de vida Para ganar Y lo va a dejar pasar Porque sería innecesario Poder escudar Los Alemantain Tiene rayo hielo Puede tener rayo burbuja Por más de que llegue a ser Nerfeado con burbuja Puedo tener lo esencial ahí Si es que llego a bustearme Todavía estoy en una muy buena posición Sale tajumbrío Casi el cuarto de vida Antes de que pueda llegar A una adicional Lo mejor que puede ser En lanzarme los rayos hielos Y poder bitearme Y poder ver si es que voy a utilizar Algunos de los escudos Pero como ya está en amarillo Puedo dejarlo pasar En cualquiera de los ataques Lo único que necesitaba Era que esté en amarillo Para que pueda entrar Willithoff Y poder farmear Y como tengo dos escudos Lo único que no necesito Es poder cerrarme Con un closer detrás Como algún tipo planta Un vida azul O si no un big travel oscuro Pero es casi no lo que te saquen así De closer Puede ser que te saquen Sí Pero no es que sea todo el tiempo Más que todo lo llevan Al inicio como switch cambio Pero tenía frogla detrás Perfecto Termina de rendirse Tengo a Willithoff Versus Skarmory Perfecto Tiene Skarmory Versus Skarmory Entro con Oxtham Ya sabemos de que Skarmory Me va a ganar Pero tiene un ataque adicional A mi me va a costar Uno de mis escudos Y así puedo solventar esto Porque ya tenía casi El ataque necesario Ahora como yo entro Primero a poder ganar Los ataques La ventaja de la energía Ya no necesito Escudar esto Lanzo el tajo Un brío Al menos con uno de vida Poder terminar de vencerlo Sí Ya A básicos No me mate Como tenía un adicional Que había entrado Antes de que pueda llegar A lanzar el ataque Esta es la mejor posición Utilizo los dos escudos No tiene nada más que ser Entro con Skarmory Para poder lanzar todavía Algunos de mis ataques Pero puedo farmear Un poquitín de más Ya sabía que tenía Energía acumulada Por eso era muy necesario Poder sacar Skarmory Al menos tengo toda la vida lista Y tengo casi dos pájaros Usado para poder lanzar Si está pájaro usado No importa Porque me va a dejar El amarillo Ni siquiera me deja en rojo Y tiene altaria Ahí detrás Esto es hermoso De que pueda tener una altaria He visto que pueden sacarte altaria Atrás De alí A veces te sacan a Lapras Así que Eso está engañoso No sé quién ha sacado Ese team De que puede estar Digamos Lapras La chancla Y Altaria detrás Pero ya Cuando conoces el team Puede sacar un muy buen resultado Sin necesidad de conocer Cuál es el último Pokémon Tenía que Antoña listo Y tengo los dos ataques Como recibe había entrado Igual decidió asegurarme Porque tenía dos ataques aéreos Uno para Wiglethoff Y otro para Skarmory Y así llevarnos este combate Casi de los últimos Que puedan entrar Vamos con el décimo combate Que ya vendría a ser El último de todos Ninthales vs Skarmory Muy buena posición Porque Encanto No es muy eficaz Así que yo puedo dañarlo A punte de básicos Y todavía el primero Poder llegar a los ataques aéreos Antes de que pueda perder Lanzo el primer ataque aéreo Lo va a escudar Porque sería innecesario Poder tener muchísima energía Y no usarlo en este momento Sabiendo de que yo también Voy a utilizar Algunos de los escudos Esto puede ser Rayo y Hielo Tiene bonus Stab Así que decido escudarlo El siguiente Taquerio Podía haber farmeado Un poco de más Pero decido asegurarme Para poder bajarlo Todo lo que se pueda Y así poder tener A básicos lo necesario Ya está listo Se acabó Y ahora necesito Su siguiente Pokémon Es que estuve Lagueado casi todo el tiempo Pero ya tenía un juego sucio O bien también puede tener El Pulso Umbrío Que es Pulso Umbrío Lo necesario Pero tengo Wiglethoff detrás Es un Pokémon de tipo siniestro Así que súper eficaz A básicos Y tiene a Victreebel Oscuro detrás Hablando del Rey de Roma El Victreebel oscuro Que se asoma Tajo Umbrío Si es que hubiese tenido Todavía la oportunidad De haber hecho el cambio Mucho más rápido No hubiese estado Lagueado Como puedes ver Que estoy lagueado A cada momento Me sale el bendito Pokébole en icono Blanco Eso es lo malo Cuando ya sabes Que están lagueado Hubiese estado mejor Pero igual entró Uno adicional Un ojo Un ojo agudo adicional Y bueno ya No hay nada más que ser No tenía Como poder salvarla Pero nos hemos llevado Un 8 a 2 Bastante bien Fantástico Y pues nada más amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado El último de la Holiday Cup Mañana pasado Tenemos videos Que necesitas tener en el canal Así que suscribirte Si quieres nuevo Activar la campanita De notificaciones Para que si Youtube Te avise Toda la vez Que subo un nuevo video Y puedas estar enterado Todo acerca de Pokémon GO Seguirme en mis redes sociales Que ahí posteo muchísimas cosas Antes de que puedan estar En los videos Y cosas extras Que no vas a ver tampoco En los videos Puedes seguirme en Facebook Twitter e Instagram también Y eso sería todo por mi parte Yo soy José Du Esto es José Du Games Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!